Guatemala, para sorpresa de muchos, fue invitada a la Copa Oro de 2021. Luego del rotundo fracaso de haber quedado eliminado en penales ante Guadalupe, también vamos a hablar de lo que fue la institución de Amarini Villatoro y el nuevo director técnico, que por el momento es interino. Así que, vamos con ello. El día viernes 9 de julio, se hizo oficial que Guatemala iría a Copa Oro 2021 y muchos se preguntaron, ¿pero cómo era esto posible? Lo que pasa es que la selección de Curaçao tuvo un brote, este virus que está afectando al país y al mundo entero. Por lo tanto, CONCACAF lo descalificó de este certamen de 2021. Y aquí es donde entra el debate de muchos. ¿Por qué Guatemala se ganó esa invitación para ir a Copa Oro 2021? Pues recordemos, Guatemala en la ronda preliminar, fue una de las que más cerca estuvo de ir a Copa Oro. Y no solo eso, de todas las que quedaron eliminadas en ronda previa, Guatemala estaba mejor posicionado en el ranking. Algo que nos benefició bastante para ser invitados. Esto fue a horas antes de que inicie la Gran Copa Oro 2021. Y nuestro grupo es el siguiente. Como cabeza de serie tenemos a la selección mexicana, tenemos a la selección salvadoreña y a la selección de Trinidad y Tobago. El primer juego sería contra el Salvador este domingo 11 de julio. A las 8 y media de la noche, hora guatemalteca. El cual lo podremos ver por ESPN. El siguiente juego sería contra la selección mexicana el día miércoles. Y el juego contra Trinidad y Tobago sería el día domingo de la siguiente semana. Deja en los comentarios qué opinas del pase de Guatemala a Copa Oro. ¿Crees que fue justo o no? Vamos a hablar ahora del tema del profe Amarini Villatoro. El cual el día jueves 8 de julio fue notificado su institución de selección nacional mayor de Guatemala. En el cual la federación le dio las gracias por dirigir este barco por dos años. Y ahora el nuevo director técnico que asumirá el reto de Copa Oro se llama Rafael Loredo. Este técnico es mexicano que dirige a la selección sub 20 de Guatemala. Y será de forma interina de la selección mayor de Guatemala. Como técnico no tuvo un muy buen paso en liga nacional. En la selección sub 20 logró empatarle a México 1 a 1 allá en tierras aztecas. También logró ganarle a la selección de Honduras 2 a 0. Veremos qué idea de juego implanta en estos jugadores que disputarán la Copa Oro. Pero jugadores como Ricardo Jerez, Rui Barrientos, John Méndez, el flaco Martínez y Matán Pelec no podrán estar en Copa Oro. El caso de Matán Pelec es debido porque ya se regresó a Israel y son muchas escalas de vuelo. Y sería muy cansado para el jugador. En el caso de los otros jugadores que por cierto son rojos. No los prestó el profe José Satovenino Gocardoso. Ya que están en pretemporada en Atlanta, Estados Unidos. Uno de los que sí fue prestado fue Kenderson Navarro. Que enlista la convocatoria oficial de selección mayor. La cual la tienen en pantalla. Y bueno amigos espero les haya gustado. Este video no se pierdan lo que viene en estas semanas y en estos días porque se vienen previas de estos encuentros. Así que sin más preámbulos me despido y nos vemos en un siguiente video. diemelo a 10 diemelo a 10 y ¡Suscríbete al canal!